Si usted me pregunta esta noche, si a mí me gusta todo como mi esposo es, no hablo de la parte física, no me malinterprete por favor. No es la parte física, porque su parte física me encanta, a pesar de que mi viejo ya tiene 75 años, pero vea, bien paradito con sus canas. Pero si como persona, como ser humano, si tú me preguntas, hermana, ¿te gusta todo como es él? Pues quiero decirte que no, hay cosas que no me gustan. Por favor, no le vayas a preguntar a él si le gusta todo como yo soy, pues no físicamente porque ya sabe que soy gordita y así me quiere. Si tú le preguntas, hermano Reynel, como él, hermana Luz Marina, en todo como persona, le gusta, habrá cosas que no le gustarán. Porque yo no me casé con un ángel, ni él tampoco se casó con un ángel. Un día una hermana me dijo, hermana, yo me voy a divorciar, yo voy a acabar con este matrimonio, porque el texto de muchos cristianos hoy en día es divorcio. ¿Dónde está? Será en primera marina. O en primera o en segunda, no sé. ¿Por qué te vas a divorciar? Ay, hermana, es que mi esposo tiene errores, tiene fallas. Yo le dije, ¿y tú? No tienes nada. Y mire, si tú te divorcias, a mí no me salgas con el cuento, porque estoy muy vieja. Estás joven, estás simpática. No me salgas con el cuento, hermano, como le salen a uno a veces. Pastor, yo me quedo sola, yo me quedo solo. Esta carne, yo ya la crucifiqué. Yo no quiero más problemas. Entonces llegan con una cara para que les crean. Y yo le dije, olvídate. Tú no te vas a quedar sola. El día de mañana se sanará esa herida. Te volverás a enamorar. Y vas a encontrar en esa persona otros defectos. Entonces, mamita, perdóname, pero vas a cambiar de marido como de vestido. Porque cada uno tiene. El que no coge a de una patica, como digo yo castizamente, coge a de otra. Porque nadie es perfecto. Somos seres humanos. No nos casamos con celestiales. Pero hay un detalle y un secreto. La Biblia dice, el amor cubre multitud de faltas. Cuando yo amo, hermano, yo perdono. Y aparte de ello, Dios me ha enseñado a trabajar con las fortalezas de mi esposo. Y a perdonar las debilidades o sus errores como humano. Porque cuando yo perdono los errores de mi esposo como humano. Y trabajo sus fortalezas. Pues cuando yo me equivoco, lo que yo siembro es su cosecha. ¿Me está entendiendo? Porque uno no siembra maíz. Y recoge el frío. ¿Sabes, hermanos y amigos que están aquí esta noche? ¿Por qué el mundo no cambia? Porque todo el mundo quiere cambio. Pero nadie quiere cambiar. El marido dice que cambia mi mujer. La mujer dice que cambia el marido. Los padres que cambian los hijos. Los hijos que cambian los padres. Los jefes que cambian los empleados. Los empleados que los jefes. Los líderes que la gente. Cambia, cambia. Pero ojalá que el espíritu sea. Un aplauso al Señor. Cambia. El matrimonio es para toda la vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos estábamos casando? Nos dijeron en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Hasta que la muerte, hasta que la muerte, hasta que la otra lo separe, o el otro. Porque así estamos. Hoy en día uno con tanta facilidad escucha a una mujer. Hermana. Es que yo no amo a mi marido. Por ahí no quiero. Oye. Es que estos avances nos tiene locos. En los tiempos míos amar y querer eso era una sola cosa. Pero ahora no hermana. Es que yo lo quiero pero no lo amo. Por favor. No le dé tanta vuelta al asunto. Usted. A mí al Señor. Tenga temor de Dios. Dígale Señor. Esta es mi esposa. Y si siente que se le está yendo el amor. Pida el amor. Dame amor para mi esposa. Dame amor para mi esposa. Dame amor para mi esposo. Dámelo. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor a ti se te pierde por el Señor. Se te pierde por tu esposa. Se te pierde por tu esposo. Pero cuando tú amas al Señor. Vas a amar a tu mujer o a tu marido. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dios. Es ordenado. Dios es ordenado. Y la Biblia dice. Honroso. Es en todos. El matrimonio. Escúcheme. Y el hecho sin mansilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué pasa? Los juzgará Dios. Un día le plantearon. No planteó el Señor. Se lo plantearon a él que fue otra cosa. Le preguntaron. Oiga Señor. ¿Y tú qué opinas acerca del divorcio? Y el Señor se queda mirando. Le dicen. Oiga Señor. ¿Tú qué opinas del divorcio? No es que no estoy de acuerdo. Que el hombre no se divorcie por cualquier cosa. A no ser por adulterio. Por fornicación. Bueno Señor. ¿Y cómo Moisés? Permitió el divorcio. En la ley se habla de Moisés. Y el Señor le responde que los dejó callados. Por la dureza de corazón. Escuchen. Dureza de corazón. Hay un pastor hermanos. Cuando nosotros estuvimos de pastores en Bucaramanga. Mi esposo me entregó las torcas en un año para trabajar. Y yo le dije. Vea Señor. Yo este año quiero ver tu gloria. En los hogares de la iglesia. Y comencé a organizar unos programas de oración y ayuno. Especialmente para restaurar hogares. Y había una hermana. Que su esposo vivía con una modelo. Era el hombre que organizaba las fiestas de Diomedes Día. Del binomio de oro. Aparte que era un hombre simpático. Tenía casetas de ópticas de San Andresito. Y se acodiaba con gente de Bucaramanga. Ella era convertida. Escuchen. Él no. Tenían dos hijos. Él iba y se quedaba una o dos noches a la semana. Por quedarse con los hijos. De ella no quería saber nada. Un día me senté con ella. Y le dije. Cuéntame de tu matrimonio. Y me contó. Me dijo. No hermana. Él está viviendo con la mejor modelo. De acá de la ciudad. Él no quiere saber nada de mí. Ella trabajaba en una. Era una secretaria de una empresa. Le dije. Te voy a proponer algo. Vamos a comenzar un programa de oración y ayuno. Para que el Señor haga un milagro en tu hogar. Digo. Hermanas. Que Él dice que no me ama. Y verdad. No la amaba. Le dije. Pero bueno. Todavía hay uno que hace milagros. Todavía hay uno que hace maravillas. Yo la invitaba a ayunar. Pero ella no podía venir a ayunar el día miércoles. Porque ella trabajaba. Pero ¿sabe qué hacía? El día miércoles. Esta mujer se paraba a las 3 de la mañana. Y me decía. Hermana. No puedo ir al ayuno. Pero voy a reforzar horas de oración. Se paraba a las 3 de la mañana. Y oraba de 3 a 5 de la mañana. Y a mediodía. Cuando le daban las 2 horas de almuerzo. Salía de la oficina. No iba a almorzar. Y se iba al templo. Y por la noche reforzaba. Con otra hora más de oración. Y comenzamos a orar. Bueno. El testimonio es largo. Pero para no alargarlo mucho. Una noche en una vigilia. Estábamos como unos 80 hermanos. Yo les dije. Necesito que nos unamos. 15 minutos de clamor. Por la liberación de José. Y ella estaba ahí. Y comenzamos a clamar. Y comenzamos a atar. Ese hombre fuerte. Que había. En la vida de él. De adulterio. De pecado. De desamor. Por su esposa. La Biblia dice. Todo lo que atares en la tierra. Será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra. Será desatado en el cielo. Si yo por el Espíritu de Dios. Echaré fuera demonios. Ciertamente ha llegado entre vosotros. El reino de Dios. Y yo les propuse. Vamos a hacer este programa. Y comenzamos a hablar. Ve hermano. Faltaban 10. Recuerdo que faltaban como 10. Para la 12. Y yo me vine a la parte. Me fui a la parte de atrás del templo. Y me acuerdo que coloqué mis manos. Y todo ese grupo estaba hablando. Y comencé en el nombre de Jesús. Y la esposa estaba al lado. Ahora mismo. Donde se encuentre José. Reprendo todo demonio. A todo espíritu. Donde quiera que se encuentre. Bueno y el Señor comenzó a manifestarse. En todo caso nos dio las 12 de la noche. Y estábamos en una oración. Como dijo Pablo. Y cuando ores. Ora en el Espíritu. Cuando terminamos. Las 12 de la noche. Yo despedí la vigilia. Cuando al otro día. El esposo de ella. Llama a una hermana de ella. Que era convertida. Y le dice. Oye. Me pasó algo anoche tan raro. Si que te pasó. Imagínate que yo estaba en una fiesta. Con la mujer que vivo. Y como faltando un cuarto. Para la 12. Me paré de la silla. Para comenzar a bailar con esta mujer. Y no pude. Sentí una fuerza. Que me detuvo. Me agarró un desespero. Dejé esa. Dejé mi amante tirada. Y me tuve que ir para la casa. No me hallé. No pude tomar trago. No pude hacer nada. Cuando la hermana me llama. Y dije. Ya. El Señor está haciendo la obra. Alabanzas al Señor. Y el Señor comenzó a liberar. El Señor comenzó a romper cadena. Yo creo que si en la iglesia. Oráramos. Y ayunáramos más. Cuando hay problemas. Vamos a tener más victoria. Dale un aplauso al Señor. En esta noche. Vea hermanos. Terminamos que. Ocho. Terminamos las ocho. Pastor. Unos diez minuticos y ya. Listo. Sí. Porque si no me dicen. Yo voy a estar medianoche. Diez minutos y terminamos. Vea hermanos. Bueno. El Señor comenzó a hacer la obra. Él dijo. Me bautizo. Pero hermano Reynel. Hermana Lumarina. Yo me bautizo. Me convierto a Dios. Pero no quiero saber. De mi mujer. Ella un día me votó. Yo ya sé que no voy a pecar más. Ya voy a dejar esa mujer. Ya dio sobre mí. Pero no quiero volver a mi hogar. No quiero más con ella. Me quedaré solo. Ya viviendo. Harto de pecado. Con Dios me desdía. Me revolcaba en el pecado. Y con el binomio de oro. Y sé de todo. Ya no quiero saber más de pecado. Pero tampoco quiero vivir con ella. Es que hermana Lumarina. Hasta esa vocecita de ella. Cuando habla. Me fastidia. Se bautizó. Y me acuerdo que el día del bautismo. Pues la esposa toda contenta. Se fue a darle un abrazo. De felicitaciones. A todos nos abrazaba. Con toda ella. Gracias. Ella por más hacer. Se compró. Dice que un baby doll. Es que esa noche del bautismo. Ese día es que se bautizó. Por la noche. Que como ya se había bautizado. Ella dijo. Yo creo que ya. Él va a buscarme. Y entonces. Ella se puso. Como toda coquetica. Como una esposa. Y cuando él la vio así. Le dijo. No sea ridículo. ¿Usted qué cree? Que porque me bauticé. Ya. No, no, no. Nosotros no vamos a seguir. La relación se acabó. Mi relación es con Dios. Cuando ella me llamaba. El otro día llorando. Ay. Yo le dije. ¿Quién te manda de adelantada? Espérate. El Señor está haciendo la obra. Por partes. Es que esto no es cuando tú quieras. Espera. Guárdase baby doll. No es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Ya Dios hizo la primera parte. ¿Sabe qué es lo que pasa hermanos? Que somos acelerados. Hacemos una oración. Y queremos la victoria. Ya no. Dios comienza la obra. Él la perfecciona. Pero por eso hay que perseverar en la oración. Digamos gloria a Dios. Y ve hermanos. Le dije. Guárdese ese baby doll. Hermanos. Pero me despreció. Le dije. Por favor. Pero ya lo tenemos bautizado. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. Y como al mes. Casi dos meses. Íbamos a salir de viaje con mi esposo. A visitar la obra misionera. Me acuerdo que íbamos para Rentina y Brasil. Cuando esa mañana orando. El Espíritu Santo me habló. Invítalos a una comida. Esta noche. Prepárales una comida. Invítalos. Entonces. Preparé una comida. Lo llamé y le dije. Ay josecito. Es que como vamos a viajar con mi esposo. Entonces lo invito. Para que vaya a comer. Esta noche. Pero por favor. Va con Marleni. Y con sus hijos. Yo ya me había preparado. Señor. Dame unción para hacer esto. Dame unción. Porque la unción rompe el choco. Dame unción. Dame unción. Dios. Bueno. Llegaron a la comida. Les hice una comida muy sabrosa. En fin. El Señor me dio el mensaje. Yo me preparé. Entonces les serví la comida. Me acuerdo que mi esposo ese día. Tuvo que viajar. Regresar al otro día. Para salir de viaje. Cuando. Claro. Con mi esposo. Yo le comuniqué lo que estaba pasando. En mi corazón. De parte de Dios. Y nosotros hemos trabajado siempre muy unidos. En equipo. Entonces. Cuando terminamos de comer. Ellos llegaron separados a la casa. Ella llegó en un taxi. Él llegó en una moto que tenía muy tremenda. Con sus dos hijos. Y ella por aparte. Cuando ya la comida. Mandé a esos niños. A que jugar en el parquecito. Del lugar donde yo vivía. Con mi niña. Y entonces me quedé con ellos. Yo le dije. Bueno muchachos. Yo me alegro que hayan venido. Gracias a Dios. Porque vinieron. Gracias hermano Marín. Por la invitación. Yo le dije. Ahora quiero que me escuchen. Lo que Dios les manda decir. Y el Señor me llevó a Efesios. Que el hombre ame a su mujer. Como Cristo amó la iglesia. El hombre que no ama a su mujer. No ha conocido a Dios. Es lo que da a entender en griego. Que así como Cristo ama a la iglesia. Que el hombre ame a su mujer. Y le dice ame y ame. Y de pronto el quiso como hablarle. Yo un momento que estoy predicando. No estoy pidiendo conceptos. Porque el Señor me dijo. Habla así. Porque el es argumentista. El es de hablar. Así que habla. Lo que te estoy diciendo. Y yo le dije. José. Cuantos pecados cometiste. Cuantas barbaridades hiciste. Con los amigos. Con el binomio. Con las personas que te rodaban. Cuanto pecaste. Pero un día llegaste a la pila. Te bautizó mal. Te bautizó. Te hizo Cristo. Te perdonó. Ahora como el Señor te ha perdonado. Tú tienes que perdonar. Oye hermano. Y me tomó el Señor. Yo misma estaba como asustada. Nunca me había pasado eso. Y le dije. Hágame el favor. Y se arrodillan. Los dos se arrodillaron. Se tomó. Y yo dije. Hágame el favor. Y le toma la mano a ella. Le tomó la mano. Y yo comencé. A reprender ese espíritu de desamor. Señor. Sana herida. Señor. Amárralos con cuerdas de amor. Terminamos la oración. Le dije. Hágame el favor. Y se dan un abrazo y un beso. Y él era como asustado. Haciendo todo. Cuando. Hermano. Cuando terminamos como a las doce de la noche. Eran como a las doce de la noche. Le dije. Bueno. Yo tengo que madrugar. Mañana llega mi esposo. Hay que viajar. Dios me los bendiga y me los guarda. Cuando los vi. Salieron todos juntos en la moto. El Señor comenzó a sanar heridas. Se reconciliaron. Se arregló el hogar. Y hoy en día son tremendos pastores. Que están sirviendo al Señor. Con todo el corazón. Alabances al Señor. Alabances al Señor. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Porque le damos rienda suelta a la carne. Yo decía estos días en algún lugar. De tantos. Si cada pareja. Se atreviera. A sacar a lo menos. Comience con dos veces al mes. Así sea quince minuticos. Venga mi amor. Y yo espero que después de este programa. Lo hagas. Y te lo aseguro en el nombre de Jesús. Que vas a tener tremendas experiencias. Mi amor. De ahora en adelante. Vamos a comenzar a hacer los dos. Una oración. Que se atrevemos. Así sea de quince minuticos. Así sea dos veces al mes. Comience por poquito. Porque es mejor comenzar. Con calidad. Y terminar con cantidad. Y no comenzar con cantidad. Y no tener calidad. Así sea poquito. Pero sustancioso. Y que se atrevan los dos a arrodillarse. En el lado de esa cama. Esa cama donde duerme. Y que se atreva la mujer. A decirle al hombre. Mi amor. Yo quiero que tú ores. Por mí. Por esas deficiencias. Que tú ves en mí. Y que el hombre también. Se aleja de ese machismo. Colombiano. Que a veces hace daño. En que yo no tengo. Por qué agachar la cabeza. Yo no tengo por qué reconocer. Y el matrimonio se está dañando. Se está yendo a pique. Porque usted está erguido. Porque usted. Dice que yo soy así. Es que así era mi papá. Es que por eso yo actúo así. Porque a veces piensa. Que si agacha la cabeza. Si pide ayuda. Se le va a acabar. La hombría. Al contrario. El hombre que pide perdón. El hombre que reconoce. El Señor. En todos sus caminos. El Señor. Le endereza las veredas. El hombre que se atreve. A decirle a su esposa. Yo he fallado. Yo me he equivocado. Esto le da altura. Esto le da varonilidad. Esto lo hace ver. Como un sacerdote. Verdadero en el hogar. Aplaudan al Señor. Usted se imagina hermano. Me quedan cinco minutos. Usted se imagina hermano. Hermana. Si usted me echa más agua. Me provoca seguir hablando. Por favor. Usted se imagina. Mi hermano. Que usted le diga Señor. No puedo perder mi hogar. Ayúdame. Dame humildad. De pronto reviso un poquito. El árbol genealógico. Donde te criaron. Porque los caracteres. Y las personalidades. Se forman en casa. Y de pronto tuviste un papá. Que era así. Duro. Machista. Inconscientemente. Heredaste eso. Pero te tengo un texto clave. El que está en Cristo. Nueva criatura es. Si el Señor es capaz de cambiar al borracho. Si es capaz de cambiar al drogadito. No va a ser capaz el Señor de quitarte. Como ese machismo. Como esa dureza. Porque hermano. Por favor. Si tú tienes recuerdos. Como era tu papá con tu mamá. Te gustaba que fuera así. Por favor. Cuántos hombres están en las calles traumatizados. Por el recuerdo de un papá maltratador. Cuántos muchachos. Hemos tenido que ayudar con problemas de pérdida de identidad sexual. Que han caído en el homosexualismo. Porque cuando vienen a buscar ayuda. Hay que escucharle la historia. Por qué causa estar en eso. Y algunos de ellos dicen. Porque tuve un papá maltratador. Porque maltrataba a mi mamá. Porque la gritaba. Porque la humillaba. Porque nunca reconocía nada. Mi mamá era la que tenía que andar como un perrito regañadito ahí. Porque era como una dictadura. Se vivía como en un Venezuela. Sí Señor. O como en un Cuba. La dictadura trae rebelión. Y entonces el muchacho dice. Hermana por eso no quise parecerme a mi papá. Porque el que aporta la identidad es el varón. El papá. Aporta la identidad varonil. Entonces como yo no quería parecerme a mi papá. Por eso preferí coger para el otro lado. Y volverme un afeminado. Porque en mi corazón están los recuerdos de quien era mi papá. Yo no sé si esta noche. Aquí hay un esposo que está teniendo problemas en su matrimonio. Porque está repitiéndose. Porque las historias se repiten. Así como en el valle. Por ejemplo. La gente en el valle no come aborrajado. La gente en la costa no come pescado. Arroz con coco. La gente en Antioquia no come bandeja paisa. Porque apenas es la generación de ahora la que está comiendo. Es que hace muchos años. Comenzaron los estilos de alimentación. Y una generación le transmitió a otra. Y por eso hoy en día. Las regiones comen lo que los antiguos comenzaron. De igual manera. En los hogares. Hay hombres que están actuando. Porque así era papá. Porque así era el abuelito. Pero esta noche. La Biblia dice. Que el Señor vino a restaurar ruinas. Y es cobro de generaciones. Y Él esta noche quiere hacer milagros en tu vida. Pero hermanos. Hay que reconocer. Querido varón. Como mujer. ¿Quieres que te diga algo? No hay cosa que más engrandezca a un hombre. Cuando el hombre es capaz de decirle. Mi amor. Mija. Perdóname. Me equivoqué. Discúlpame. Te ofendí. Hermano. Eso te da altura. Sabes que. El respeto no se pide. El respeto se gana. Y cuando una mujer tiene al lado un hombre. Que es capaz de agachar la cabeza. Y reconocer que ha fallado. Esa mujer tiene que respetar a ese hombre. Esa mujer se tiene que dar cuenta. Que en la casa tienes un sacerdote. Un hombre humilde. Que cuando ese hombre. Si es que tiene un cargo en la iglesia. Pasa aquí. Y predica. Esa mujer está ya. Llena de la gloria de Dios. Porque ella puede decir. Si alguien de verdad. Puede decir. Que de mi esposo soy yo. ¿Quién eres? Para honesta noche. ¿Quién eres? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Será que la tienes cansada? ¿La tienes ahogada? Tatos. ¿Insultos. Humillaciones. Eso daña la relación. Las palabras. Razón tiene la Biblia. Es decir. Por tus palabras seréis justificados. Por las mismas seréis condenados. En la vida y la muerte. Está el poder de lo que se habla. ¿Sabías tú que tenemos poder sobre la palabra? Por eso dice la Biblia. Si tú le dijeras a este monte. Quítate verbo hablar. Y tu corazón cree lo que tu boca dice. Eso será hecho. Cuando tú comienzas. A soltar la palabra. Por eso dice. El hombre más sabio del mundo dijo. Sean pocas tus palabras. Por eso. Ese hombre también escribió. Por tus palabras. Escuche. Seréis justificados. O por ellas seréis condenados. Tremendo. Revise eso. Él también dice. En el mucho hablar. No falta pecado. Hermano por favor. Si usted como cabeza de hogar. Sabe que el matrimonio se le está desubicando. Saque tiempo y dígale a su esposa. Mija. Vamos a sacarnos un día de ayuno. Mire que hermoso templo. Donde se puede venir la pareja. Venga mi amor. El diablo quiere destruir nuestro matrimonio. El diablo quiere dañar nuestra relación. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios. Mi amor. Porque aquí hemos fallado. Nos hemos equivocado. Vamos a decirle al Señor. Que controle nuestro temperamento. Que controle nuestras reacciones. Vamos a decirle al Señor. Que nos libere. Hermano porque a veces pensamos. Que pecado es solamente tomarse una cerveza. Que pecado es solamente ir a un baile. Que pecado es solamente adorar imágenes. No. En la sola forma de actuar. También es pecado. Porque la Biblia dice. Que en la ira del hombre. No puede obrar la justicia de Dios. Y porque a veces se dañan los matrimonios. Y con esto termina. Porque hay ira. Porque el hombre tiene una manera de comunicarse. Satírica. Sacando en cara lo que da. Hermano. Que tal. Que Jesucristo todos los días. Te sacara en cara lo que ha hecho por ti. Lo que te ha dado. Pero que hace Él. Cuando fallas y te equivocas. Vienes a un altar. O te arrodillas. Señor. Perdóname. Y que hace Dios. Te perdona. Te sana. Te libera. Tiene de ti misericordia. Alabanzas al Señor. ¿Dónde está el Señor a tu hora señalándote? Señalándote. Antes la Biblia dice. Por su misericordia. No hemos sido consumidos. Cada mañana. Son nuevas. Sus misericordias. Para con nosotros. ¿Por qué eres tan duro con tu esposa? ¿Por qué la Biblia le dice al hombre. Y le repite. Ame. Ame. ¿Por qué no le dice a la mujer. Ame. Y amé. Y amé. Solamente encuentro por ahí una salvedad. Donde el apóstol Pablo. Está escribiendo. Y donde dice. Que las mujeres ancianas. Se enseñan a las mujeres jóvenes. A cuidar. Amar a sus maridos. Pero no le dice a la mujer. Que ame. Porque nosotros somos más corazón. Usted es más mente. Pero si el Señor le dice. A usted que ame. Así. Mire que responsabilidad. Y amor el que tiene. Que el hombre. Ame a su mujer. Como Cristo. Tocar responsabilidad. Y si usted se atreve. A decirle esta noche. Señor. Enseñame a amar. A mi esposa. Como mandas tú. Atrévete. A comenzar a hacer. Ese tipo de oración. Y cuando tú menos piensa. Ese fastidio. Que tenías. Esa incomodidad. Que tenías. Dios la va convirtiendo. En amor. La va convirtiendo. En tolerancia. ¿Por qué? Porque tú estás. Acudiendo. A lo que dice. La palabra. Y Dios no es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre. Para que te arrepienta. Para que se arrepienta. Estén de pies. Por favor. Yo no sé. Si hay alguna pareja. Esta noche. Que necesite. Una oración. Problemas. Tenemos todos. Hermanos. Hay alguien. Hay alguien que necesita una oración. Venga hermano. Hermana. Venga. No se preocupe. Por el que dirán. O levante la mano. El que nunca ha tenido un problema. En la vida. Tal vez esta noche. Usted necesita una oración. Aquí está este altar. Aquí está el Señor. Usted siente que el matrimonio. Está a punto. Dísele a Piqué. Venga. Venga este altar. Aquí está el Señor. Hermana. Tal vez. Tu manera de hablar. Tu manera de actuar. Las mujeres tenemos la capacidad. De hablar 24 mil palabras por día. No será que tú estás cansando. Ese hombre alegando. Peleando. Discutiendo. Si en vez de estar peleando. Orarás más. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se imaginan hermano? ¿Qué pasaría en el hogar? Si la pareja comienza a orar. El uno por las deficiencias del otro. Habrían maravillas. Habrían sanidades. Habrían milagros en la pareja. Si en vez de estar señalando. Si orara más el uno por el otro. Se acabaría tanto problema. Aquí está el Señor. ¿Alguien más quiere venir a este altar? Venga mi hermano. Vamos a orar esta noche. Vamos a orar por los matrimonios. ¿Cuántos hijos? Se están yendo de la casa a vivir. Sin casarse. Y cuando uno le va a preguntar. ¿Por qué hacen eso? Si tu papá y tu mamá eran cristianos. Y se casaron. No, pero yo no quiero llevar la vida. Que lleva mi papá. O que lleva mi mamá. No quiero saber del matrimonio. He encontrado jóvenes. Que no quieren saber del matrimonio. Porque los papás. Le han traído una mala imagen del matrimonio. Aquí está el Señor. Levante sus manos. Hermano pídele al Señor. Que guarde su matrimonio. Hermano pídele al Señor. Que le dé sabiduría. Para manejar el matrimonio. La Biblia dice. Que el hombre viva. Con la mujer sabiamente. Dándole honor a la mujer. Como a vaso frágil. Como a coherederas de la gracia. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Reprende al devorador de tu matrimonio. Repréndelo, repréndelo. Pídele al Señor. Que se apodere de tu matrimonio. Y cuando el Señor se apodera del matrimonio. El enemigo tiene que salir. Cuando el Señor se apodera del matrimonio. Llega el amor. Llega la comprensión. Llega la paz. Llega la obediencia a la palabra. Llega la armonía. Llega el respeto. Hermano, pídele al Señor. Que te libere de las iras, de los enojos. Dice la palabra de Dios. Hacer pues morir los deseos de la carne. Y entre ellos está el enojo. La ira, las amarguras. Bendito Dios y Padre Celestial. No mates el amor de tu cónyuge. No mates el amor de tu cónyuge. Por tu mal comportamiento. Señor. Caballero, pídele a Dios. Que te enseñe a ser un verdadero sacerdote de hogar. Dile al Señor que te enseñe a ocupar el lugar. Que así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así tú eres la cabeza del hogar. Para ser una verdadera cabeza de hogar hay que ser humilde. Hay que estar a los pies de Cristo. Hay que estar dominados por el Espíritu Santo. Para que les dé el dominio propio. Amén. 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 Gracias.